Reporte 100 Gerardo Vázquez Falcón es presidente del Consejo de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación en Sonora. Le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Gerardo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Gusto saludarte. Gerardo, ¿quiénes son los proveedores de gas natural de la industria en Sonora? Mira, el gas natural se comercializa por algunos autorizados, digamos como gas natural del noroeste, como Ienova, en fin, son varias empresas las que comercializan el gas natural, pero también están las transportistas. Digamos, está prohibido en el país que se transporte y se venda por una sola empresa, tienen que ser diferentes, pero al mismo tiempo ellos compran el gas, normalmente que llega a Sonora viene de la cuenca de Guaja o viene de California. Tenemos dos fuentes de suministro, entonces, y se controla a través del Senagas. El Senagas es la autoridad que administra la disposición de las reservas que vienen por los gasoductos. Entonces, resulta que Senagas fue quien establece como medida estratégica la disminución y por una situación crítica en el suministro de gas natural, y entonces eso se lo comunican a las empresas comercializadoras de la molécula, de tal forma que ellos tienen que hacer lo mismo. Tienen que hacer algo que le llamamos el pass-through y reflejárselo a sus clientes en la misma proporción, y en los mejores escenarios se les dejó el 50% de disposición de gas natural. Entonces, cada empresa tuvo que notificar, me refiero a las comercializadoras, tuvo que notificarle a sus clientes, en este caso a las industrias maquiladoras, cualquier tipo de industria que consuma este producto, este insumo, y pues es lo que tenemos. Hay que reconocer que la labor que ha hecho tanto Senagas, CSE, Pemex, Senagas, ha sido también titánica, porque para el tamaño del problema que debiera ser, el país debiera estar ahorita colapsado desde un punto de vista del suministro de energía. Sin embargo, pues han hecho acciones que han permitido que podamos seguir manteniendo semiestable el sistema eléctrico nacional y el suministro de gas. Sin embargo, pues se ha hecho también con el uso de combustibles que son fósiles totalmente, como el carbón o el combustóleo, etcétera, que paradójicamente al utilizarlos, más adelante van a impactar el medio ambiente y el cambio climático va a ser más severo todavía y vamos a ver escenarios de año tras año que se puedan estar colapsando de esta manera porque cada vez se impacta más el clima por el uso de estos elementos. Entonces, sí, es un problema que tiene diversas aristas, tanto, por ejemplo, en los mercados, el gas natural, nosotros lo comprábamos en 2.45 el MBTU y se nos fue hasta 145 dólares. Es una cuestión que a veces, hasta por costo, no es posible hacer procesos en esos valores de especulación. Sí, el 2.45 estaba en qué fecha y 145 dólares estaba en qué fecha? En la primera semana, en la última semana de enero, todavía teníamos el gas a 2.45. 2.45. 2.45, así es. Ya el día 15 de febrero, 14, 15 de febrero, ya vimos el precio arriba de 100 dólares, el MBTU. Sí, ¿qué es MMVTU? M es la unidad de medida que es el, la unidad de medida con la que se vende el gas es VTU, que significa British Thermal Unit o la unidad británica térmica y M significa millones. Sí, entonces, esa cantidad MMVTU costaba en enero 2.45 dólares, 2 dólares con 45 centavos y hoy alcanza los 145 dólares. Así es. Sí. Y durante los últimos 20 años nunca había pasado de 5 dólares, de 6 dólares. Sí. ¿El gas de California también cuesta lo mismo o estamos hablando que el gas de Texas está costando esta cantidad? El gas de California, obviamente, por mercados también. Los índices, que es el índice de Henry Hub, que es el que normalmente verifica los índices de precios y cotizaciones del gas natural, es el que nos da las señales. Y California estaba en 5 dólares, 6 dólares, era más caro que el de Texas, de la cuenca de Oaxaca, y ahorita también ya tiene precios exorbitantes, ¿no? Sí. Ahora, Gerardo Vázquez Falcón, Ford es la planta más grande que ha cerrado o que ha parado parcialmente en estos días. ¿Cuál es la fábrica, cuál es la empresa más grande que ha tenido que parar por esta situación? Pues todas las, por ejemplo, a nivel nacional, Audi, General Motors, Volkswagen, todas las empresas automotrices, pero algunas es porque también sus proveedores han tenido que cerrar. Nosotros, por ejemplo, en Chihuahua, en Nuevo León, en Coahuila y en Tamaulipas tuvimos cierre de casi dos días. Y pareciera, es el problema que a veces se ven mal o se visionan mal las estrategias de respuesta. Se piensa que están aislados los estados y resulta que, pues si no se produce algo en Chihuahua, a lo mejor no llega a Sonora y aunque en Sonora haya luz y gas, no llegaron los productos para seguir las líneas de proceso, entonces se tienen que hacer paros técnicos. Estamos encadenados a través de diferentes proveedurías que están establecidas en todo el país y en diferentes partes del mundo. Por eso es que este efecto, por ejemplo, que hizo el gobernador de Texas, tenemos 89 mil millones de dólares de negocio que Texas le vende a México y querer cerrar el gas natural, pues es algo irracionable, porque a final de cuentas impacta económicamente a las dos naciones. Y pues así lo estamos viendo, ¿no? El problema, se politizan las cosas, no se ven desde una visión tridimensional, por así llamarlo, que se pueda ver el escenario específico que impacta a todos. Sí, es decir, bueno, el gobernador de Texas ha dicho que no va a permitir que se venda gas natural a ningún cliente fuera del territorio de esa entidad de los Estados Unidos, es decir, inclusive hasta los clientes del propio Estados Unidos van a dejar de recibir el gas de Texas, mucho menos México. ¿Es una decisión en tanto pasa esta tormenta invernal, en tanto pasan estas condiciones climatológicas, o es una decisión ya, digamos que con una temporalidad más allá de la situación climática? Sí, que también trae un aspecto político, ¿no? Sin embargo, el decreto que promulga el gobernador dice que antes de ser cubiertas, digamos, dice, tienen que ser cubiertas todas las necesidades de Texas, y después puedes vender lo que quieras. Que allá los mercados están regulados diferente, no es como aquí que se nace, regula todo el país, allá son regulados por regiones, está el CERCOT, que es el que regula la parte de Texas, y pues traen problemas políticos, porque es un escenario muy complejo por la situación de demócratas versus republicanos, y cómo manejaron los republicanos la parte de la energía, ellos son los principales propietarios de todo lo que es el gas natural, de lo que es esto, en fin, ¿no? Entonces son adicionalmente ingredientes políticos que están impactando. Sin embargo, la realidad es que tenemos que ver estos escenarios de manera nacional, estatal, y binacional, porque ambas economías se ven impactadas, y tenemos que hacer, desde mi muy personal punto de vista, estrategias conjuntas, porque decisiones aisladas, politizadas, y fuera de sensatez, nos pueden impactar a mediano y largo plazo, y lo importante es que esto no vuelva a repetirse, y ver cómo solucionarlo entre ambos países. Gerardo Vázquez Falcón, presidente de Index, muchas gracias por tomar esta llamada, estaremos en contacto. A sus órdenes. Hasta pronto.